¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlas de nuevo! Hoy es sábado, voy a ir al Tianguis que está cerca de mi casa porque hoy les quiero grabar un video del tag de la oficina del Tianguis. Espero que les guste y voy a poner un presupuesto de unos 100 pesos. Vamos a ver qué encuentro. Para que sea un poco más difícil, voy a comprar ropa obviamente de segunda mano. Voy a tratar de armar un outfit completo y si no, pues compro algunas prendas y las combino con ropa que yo ya tenga y se las muestro en los siguientes clips. Vamos a ver qué sale de este video. Las saludo en un ratito, chicas. Cuídense. Bonito fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Pues ya regresé del mercado, chicas. Estuve buscando en varios puestos. Había mucha gente en los puestos más grandes que traen ropa de paca. Había muchísima gente, entonces no pude buscar tanto ahí porque llevaba a mi bebé conmigo y pues es difícil acomodar la carriola porque hay gente pasando y otra escogiendo. Entonces fui a varios puestos y compré cuatro prendas. Las voy a lavar y luego ya les muestro cómo quedan. Espero que les gusten. Encontré algunas de marca más o menos. Ya las busqué en internet los precios y pues sí. Fueron buenas compras. Les digo, solamente compré cuatro prendas. Más tarde se las muestro en otro clip. Sí, sí, sí. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video Chicas les voy a mostrar las prendas que compré, hoy es domingo, ayer ya no les grabé porque me fui a hacer el super y otras cosas y ya regresé hasta la noche a mi casa y pues dejé la ropa secando porque la puse a lavar, ahorita ya planché una prenda que le hacía falta, la demás punto porque ningún vestido de los que compré se arruga, nada más una sola prenda fue la que necesitó plancha, entonces les voy a enseñar lo que compré, déjenme un minuto, déjenme abrirle la puerta a mi perrita porque ya empecé, ok, si quiere salir, permítanme, salte Ya disculpen ustedes pero es que la tenía aquí adentro y estaba aquí haciendo su show en la ventana porque se quería salir, bueno, ay me acabo de bañar, todavía tengo el cabello húmedo por eso no me peiné, es que está haciendo mucho calor y ahorita no quiero usar tanto la secadora o la plancha por lo mismo, que hace calor, entonces decidí grabarles así, con el cabello un poco húmedo, ahorita se me seca en el transcurso del video, no hay problema, bueno, ahora sí, sin más rodeos, la primera prenda que compré fue antes de empezar, uno, dos, pues como a varios puestos, es que había mucha gente y no dejaban escoger bien, entonces como les dije en un clip anterior, yo llevaba a mi bebé en la carriola y se quedó dormido, entonces tenía que acomodar la carriola donde lo puede estar viendo junto a mí y no me podía acercar mucho a escoger porque pues la gente estaba ahí, la carriola estorba y luego te ven feo, así como, señora quite su carriola de ahí, me estorba, entonces pues trataba como de ir donde no había tanta gente, pero donde había, me imagino que más ropa, este, era donde estaba llenísimo, llenísimo, a lo mejor tenía que haberme ido más temprano, pero pues no lo pude, me fui, sí me fui temprano, me fui como a las nueve y media de la mañana, yo creo, y ya había mucha gente, entonces, por eso fui como a varios puestos a escoger y ahí estuve buscando, este, lo que encontré, les digo, compré cuatro cosas, en total me costaron todas 95 pesos, fue lo que me gasté, yo tenía un presupuesto, les había dicho de 100 a 150 para hacer un outfit completo, este, van a ser dos outfits completos y dos los voy a complementar con ropa de la que yo tengo porque, pues no, no pude conseguir otras piezas para, para que se hicieran completos esos, entonces ya, les muestro la primera, compré esta camiseta que es como para hacer ejercicio, si se ve completo así, es rosa neón, la compré en talla mediana, yo soy talla S, pero esta la compré en talla mediana porque se me antoja ponérmela como con unos bikers, unos tenis o unos leggings o así, entonces, ahorita vamos a subir ahí arriba a donde tengo el espejo del cuerpo completo para enseñarles cómo se ven las prendas puestas ya, este, con el outfit completo, esta es marca Celos, no la conozco la verdad, no creo que sea de marca reconocida, esta me costó 20 pesos, aquí les voy a estar dejando el precio por prenda en peso mexicano y en dólares, cuánto sería el equivalente, esta me costó 20 pesos y les digo, me gusta como para el gimnasio, como para el domingo, yo había querido una oversize desde hace mucho, no tengo ninguna, este, y esta me va a servir ahorita no voy al gimnasio, pero igual me va a servir para, pues los domingos, andar a gusto aquí en la casa o así, bueno, me gustó, tiene un estampado aquí, miren, para que lo vean dice Coffee Everything, está bonita, bueno, la siguiente prenda que les voy a mostrar es una camiseta, una camisa, es camisa, no camiseta esta camiseta es marca Ann Taylor, estuve buscando esta marca en internet porque ya la había escuchado en videos y en una película una vez vi que una chica la mencionó y pues la verdad es que las prendas sí tienen un costo, pues no muy económico o sea, las prendas van de los 600 a los 2 mil pesos y esta me gustó porque yo trabajo en una oficina entonces me puedo llevar esta con un pantalón de mezclilla o un pantalón de vestir y siento que se va a ver bonita tiene botones solamente en la parte de arriba y lo demás es cerradita, es color azul, esta fue la que tuve que planchar esta se arruga, entonces está bien, este es talla 2, espero que si me quede, yo pienso que sí esta camisa Ann Taylor me costó solo 10 pesos está bien bonita, ahorita la vamos a combinar con un, a lo mejor un pantalón de mezclilla porque yo uso pantalón de mezclilla para mi trabajo, me permiten llevar mezclilla todos los días no hay un código de vestimenta muy estricto que digamos, entonces esta con unos tacones y un pantalón de mezclilla yo pienso que se va a ver muy bonita, pues ahorita les muestro como se ve ya en el outfit completo el siguiente que compré, ya fue en otro puesto, las dos estas son en puestos diferentes y estos últimos dos son en el mismo puesto, las encontré este es un vestido de la marca H&M o H&M como le quieran decir, aquí está la marca es talla mediano, creo que sí es mediano, bueno es 4, talla 4 no sé si me vaya a quedar, lo veo un poquito amplio, aunque es como una túnica, es un vestido flojo tiene manga ancha, si lo hubiera planchado ya vi que sí se ve arrugadito, pero bueno es una tela como fresca, espero que sí me quede, ya si no me queda, de hecho es así los botones van para atrás, si no me queda pues se lo paso a mi mamá, a lo mejor a ella sí le queda, es flojo, es como una túnica, se me antoja ponérmelo con unos tacones o no sé qué tan largo quede, voy a ver hasta dónde queda para ver si también con unas botas se ve bien, o con unos botines cuando hace brillo por la manga y pues ahorita hacemos un outfit con él para ver cómo queda puesto este me costó 35 pesos, 35 pesos, es marca H&M, ya saben que esos vestidos en esas tiendas regularmente cuestan entre 400 y 600 pesos mexicanos más o menos, a mí me costó 35 pesos no tiene ningún detalle, está como nuevo discúlpeme, es que estuve enferma, medio resfriado y medio tos, entonces todavía ando un poquito ronca con estos cambios de clima y eso, pues estoy todavía terminando el tratamiento por eso tengo un poco de tos y como estoy hablando, pues más la última prenda que compré, que fue en el mismo puesto que compré el vestido de H&M es este vestido marca Envy Me, está muy fresco ahorita como para la temporada, me gustó mucho este sí es talla M, pero yo creo que sí me queda, lo veo chiquito yo generalmente soy talla S, pero yo pienso que sí me queda me costó 30 pesos, no tiene ningún detalle, está súper bonito, la tela es como fresca y ligera está muy bien, tiene un lado, un tirantito que tiene su brochecito para que se pueda recorrer y el otro no, el otro tiene como el holancito que va hasta abajo este se me toca como con unos flats o con unos guarachitos, unas sandalias como para andar el fin de semana yo creo que se va a ver bonito ahorita vamos a subir a la recámara, me voy a probar la ropa y ya les grabo cómo se ve cada cosa cómo la usaría yo y ya ustedes para que me dejen en los comentarios ideas de cómo la usarían ustedes ¿sí? nos vemos ahorita bueno chicas, pues así queda el primer outfit con la primera blusita que compré yo no tengo bikers, entonces me puse unas licras en color negro o también siento que se va a ver bien con unos leggings para ejercicio o a lo mejor unos jeans pues entubados, no sé, algo ajustados yo creo que se va a ver bien esperaba que me quedara más larga, pero no, no está tan larga de la parte de atrás sí está larga, sí queda más larga que del frente yo me puse estos tenis puma color rosa para que combinen con el neón tienen como glitter, pero sí se me antoja como para el domingo para estar en la casa o cuando vas a salir a hacer el súper nada más y quieres andar a gusto y fresca se me hace súper bien porque aparte es como de algodón entonces acomoda bien, no se siente apretada no necesita ni ponerme un top, sí me quedo un poco floja de esta parte pero siento que no se ve mal, se ve bonita entonces sí, yo creo que le pongo un 10 a esta camiseta así me gustó mucho y me costó solo 20 pesos miren chicas, esta es la segunda prenda que les quise mostrar es una, la camiseta que me costó solo 10 pesos marca Ann Taylor la verdad es que queda muy bien, me quedó perfecta de mangas me quedó muy bien de los hombros yo siempre tengo problema con esta parte porque yo tengo los hombros muy pequeños entonces batallo pero esta me quedó súper bien, la talla es correcta se me hace que se ve muy bonita hasta con un pantalón negro o de vestir queda perfecta, fajada o desfajada se ve muy bien yo me la quise fajar para verme un poco más formal por la mezclilla les digo, en mi trabajo a mí me dejan llevar mezclilla todos los días no pasa nada puedo ir vestida como yo quiera llevar tacones o zapatos de piso no pasa nada y esto se me hace súper bien para eso yo me puse estos tacones de Andrea en color como café tienen como si fuera de serpiente y otra parte está trenzada con el tacón color dorado están cómodas y las aguanto todo el día para el trabajo, perfecto entonces se me hicieron bonitas para esta camisa que tiene como también unos tonos como cafecitos ustedes platíquenme en los comentarios cómo se la pondrían si se la ponen así o con otro pantalón o con otra blusa cuéntenme qué tal qué tal se les hace este outfit a mí se me hace perfecto para ir a trabajar y por sólo 10 pesitos me costó esta 10 pesos cómo ven está bonita entonces déjenme en los comentarios cómo la usarían si les gusta si no les gusta cambiarían algo hay como que no enfoca bien y listo entonces voy a mostrarles el siguiente vestido para que vean cómo queda esta me gustó mucho se me hace que se ve muy bonita entonces la dejaría así igual miren también desfajada se ve bien está como flojita también se ve padre a lo mejor con un pantalón este negro también se vería padre y así desfajada también se ve bonita para andar más cómodas no queda muy floja creo que se ve muy bien el botón de hecho no se ve está oculto si se fijan en esta ranurita está como oculto está por dentro entonces se ve muy padre me gustó mucho yo creo que sí me la voy a quedar esta también sí la voy a usar bastante para el trabajo les muestro el siguiente vestido chicas miren chicas este es el siguiente vestido la verdad es que esperaba menos no creí que me fuera a quedar espérenme que no enfoca déjenme enfocar bien el teléfono que no enfoca no enfoca lo veo muy borroso creo que ya sí creo que ya se ve mejor es que lo veo como un poco borrosa la imagen no sé por qué no quiero enfocar hoy mi celular pero bueno miren se ve muy lindo el vestido se ve muy bonito es como una batita me recogí el cabello para que vieran así me lo pondría yo realmente o sea me recogería el cabello tal vez en un chongo o me plancharía el cabello y me haría una coleta o una coleta alta me puse estos aretitos quiero que los vean son como doraditos con picos es un corazón se ven muy lindos y me puse unos tacones negros que tienen unas imágenes como unos grabaditos en el tacón son de la marca Klass y pues me gustan mucho también son muy cómodos así me lo llevaría como a una fiesta o para ir a comer así muy a gusto ahorita que hace calor pues no se me antoja tanto por la manga pero está perfecto o sea no se siente realmente la tela calurosa se siente bien siento que hasta en invierno igual también queda bien con unas medias y unos botines se vería perfecto y también para un día casual que vas a salir nada más si te quieres ver bonita a lo mejor unas sandalias de las que son como sin pulsera ni nada pero es que si se ve muy lindo se ve elegante esta es la marca H&M les dije y me costó 35 pesos está bien lindo la verdad vale mucho la pena se ve muy bonito la manga queda perfecta yo creo que si lo voy a planchar porque si se ve un poco arrugado de la manga y aquí se le ven algunas arrugas pero no se arruga casi nada o sea no es una tela difícil se ve muy bonito ustedes díganme para qué ocasión lo usarían si se lo pondrían cómo se peinarían yo pienso que así con el cabello recogido se ve muy padre por el tipo de cuello que es como redondo entonces tiene unos botoncitos en la parte de atrás no se los puedo enseñar porque no tengo quien me grabe hoy estoy sola pero tiene unos botoncitos en la parte de atrás y este a mí me encantó se ve muy padre me quedó perfecto la costura queda perfecto en mis hombros yo creo que también este me lo voy a quedar yo creo que todo bueno me falta medirme el último el de rayas pero yo creo que todo me lo voy a quedar están bien padres si me los pondría la verdad por 30 pesos y se ve bastante bien no tiene ningún detalle no se ve desgastada la tela ni nada está muy 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 lindo el vestido muy bonito para que lo vean de cerca el estampado con los zapatos se ve padrísimo ustedes díganme para qué ocasión se lo pondrían chicas cómo lo usarían déjenme consejos para usar esta ropa a ver cuándo la estreno porque es nueva para mí y por último pero no menos importante este vestidito también me gustó mucho yo creo que todos me gustaron a todos les doy 10 de 10 por el precio pagado están súper bonitos este vestido es en color azul marino tiene su holand que se ve muy lindo también este esto en la cintura me encanta porque disimula muy bien todo no tienes que andarte preocupando porque se te ve a la pancita ni nada o sea se ve perfecto lo acompañé con estas guarachitos marca náutica voy a acercar para que lo vean son marca náutica también son azul marino porque de este tipo solo tengo estos entonces siento que se ve bonito con estos tengo otros pero no tienen pulserita este se me hace padre para el fin de semana para estar en la tarde en casa muy a gusto me puse un collarcito no lo enfoco este que tiene un detalle roja y lo acompañé con este es que ya está un poco oscuro permítanme déjenme prender la luz chicas permítanme porque ya está un poquito oscuro ya listo y me puse un brazalete que también tiene detalles rojos y pues yo creo que me gusta hasta me dan ganas de dejármelo puesto así porque ahorita voy a ir a Costco a comprar unas cosas con mi esposo y mi hijo y se me hace bien como para andar hoy está bien fresco bien cómodo no se sube al caminar la tela está bien no estira la verdad es que no da mucha movilidad no estira tanto pero como tampoco es tan ajustado pues andas perfecto con él se ve muy bonito yo creo que hace buena figura me encantó todas las compras me encantaron chavas todas 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 me gustaron todo me lo voy a quedar y me lo voy a poner por si luego me ven los videos con esta ropa pues ya saben se le costó a Gaby 10 pesos este le costó 30 pesos este me costó 35 pesos y también me gustó mucho así para ahorita que hace mucho calor aquí no sé donde ustedes viven como está el calor pero creo que es en toda la república está súper 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 caluroso el clima entonces apenas para andar así frescas y vernos bonitas y sin gastar tanto además somos eco-friendly o sea reciclamos ropa que también eso está bien para no seguir contaminando más y no gastamos de más y estrenamos siempre nos vemos diferentes entonces las voy a estar leyendo en los comentarios ustedes díganme cómo se pondrían esta ropa si la combinarían con otro tipo de zapatos a dónde irían con este vestido si les gusta si no les gusta ustedes las voy a estar leyendo voy a estarles contestando sus comentarios ahí y pues yo creo que ya las veo en otro video este ya se me terminó ya no hay más prendas ya nada más eran cuatro entonces me dio mucho gusto saludarlas que tengan un excelente fin de semana y una bonita semana siguiente que mañana es lunes hoy es domingo entonces que se la pasen muy bien que tengan mucho éxito en sus trabajos y en sus casas y en todo lo que hagan les mando un fuerte abrazo gracias por ver mis videos y nos vemos la próxima semana cuídense mucho adiós